El número que vamos a interpretar es, también para recordar el ayer, es un medley. Bueno, sin más, sin más, nos vamos, ¿no? ¿No? ¿Estás listo? Bueno, sin más, dice así. ¡Solprestín, solprestán! ¡Solprestín! 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 Arronto en mi corazón presentimiento De que pronto llegará la separación Y ayer fue felicidad, hoy es tristeza Pero que angustia, melancolía, desilusión Cuando hay la sensación de agua con viento Tengo ya el presentimiento, arronto en mi corazón Tengo ya el presentimiento, arronto en mi corazón Oye, yo tengo el presentimiento, arronto en mi corazón Tengo ya el presentimiento, arronto en mi corazón Ay, aquí en el alma siento dolor, dolor, dolores, dolores, dolores Tengo ya el presentimiento, arronto en mi corazón Ay, tú te portas mal porque te adoro Tengo ya el presentimiento, arronto en mi corazón Y llora Magdalena como yo lloraba La nena llora, llora como llora yo Tengo ya el presentimiento, arronto en mi corazón Tengo ya el presentimiento, arronto en mi corazón Arronto, pena y dolor ¡Vuelve! Tengo ya el presentimiento, arronto en mi corazón Oye, yo tengo, tengo una pena Pena, penita, 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 penita Valentinita Y para allá no iba yo Tengo ya el presentimiento, arronto en mi corazón No, 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 no me pare la rumba ahora Y ahora sí se formó Tengo ya el presentimiento, arronto en mi corazón Arronto, en mi corazón Arronto, pena y dolor Yo te conozco, bacalao No vengas con jubilatos Que tú vienes cada rato Pidiéndome una peseta Te conozco, bacalao Conmigo tú no te metas Y te conozco, bacalao No trates de persuadirme Siempre que te veo me dices Mi pan estoy arrancao Conmigo tú no te metas Te conozco, estás al lado Tengo que cerrar las puertas Y ventanas de mi casa Cuando te veo caminar Y pegadito la pasas Que muchacho, tan incordio Pero que tipo más agarrao No me vengas con boberas Te conozco, estás al lado Te conozco, bacalao Aunque vengas disfrazado Te conozco, bacalao Aunque vengas disfrazado Te conozco, bacalao Aunque vengas disfrazado En la parada 25 Se ha montado un bacalao, bacalao. Me conozco bacalao, aunque venga distrazao. Hay un bacalao, dos bacalao, tres bacalao, cuatro bacalao. Me conozco bacalao, aunque venga distrazao. Siempre que te veo me dicen, mi padre estoy arrancao. Me conozco bacalao, aunque venga distrazao. Me conozco bacalao, aunque venga distrazao. Me conozco bacalao, aunque venga distrazao. Ese tipo está cruzao, la chalina me ha tumbao. Me conozco bacalao, aunque venga distrazao. Hay siempre pelao, el bacalao. Y siempre ha notao, de a donde atracao. Me conozco bacalao, aunque venga distrazao. No me quite ya la ropa, que tu me tienes gaseado. Me conozco bacalao, aunque venga distrazao. Me conozco bacalao, aunque venga distrazao. Ay, te cuidao mi bacalao, que te van a llevar arrestao. Me conozco bacalao, aunque venga distrazao. Anda siempre en la avenida, y siempre hasta esta guillao, guillao. Me conozco bacalao, aunque venga distrazao. Más serio que un chagüepa, con la espalda te han cortao. Me conozco bacalao, aunque venga distrazao. Ay, dale bacalao, toma bacalao, llena bacalao. Cuidao, cuidao, cuidao bacalao, salao. Me conozco bacalao, aunque venga distrazao. Me conozco bacalao, aunque venga distrazao. Cuidao, cuidao, que viene, 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 viene arrancao. Me conozco bacalao, aunque venga distrazao. Me conozco bacalao, aunque venga distrazao. Me conozco bacalao, aunque venga distrazao. Yo lo vi por la avenida y siempre andaba pelado, pelado. Me conozco Bacalao, aunque venga a disfrazado. Y un chavo no está a cenar, no camines arrancao. Me conozco Bacalao, aunque venga a disfrazado. Ay, salsa, salsa, que salsa esta. Me conozco Bacalao, aunque venga a disfrazado. Baila los rumberos ahora vacilando en otro lao, pelado. Me conozco Bacalao, aunque venga a disfrazado. Qatum, 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 Qatalao, salado. ¡A la marcha! 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 Gracias por ver el video.